RISPY Bienvenido a Riker, señor Caster. ¿El alocamiento es de su agrado? Soy el detective Sowe. Y esta es la teniente Richtofen. Te lo has pasado bien últimamente, ¿eh, Castel? ¿A cuántas personas has matado en las últimas semanas? No estoy seguro. Hubo muchas explosiones. ¿Y qué estabas haciendo anoche en el edificio Takashi? Empecemos desde el principio. Y veamos a dónde nos conduce el reguero de cuerpos mutilados. Ah, por cierto, se te ha asignado un abogado. Charlemos un rato mientras lo esperamos. Bien, retrocedemos tres semanas. Te encuentras en el antro de drogas del barrio. ¿Haciendo qué? Al parecer has matado a algunos criminales. ¿Cuántas víctimas lleva ya? Sal de la puta carretera, gilipollas. Nueva York. Olvidad todo lo que hayas oído en este lugar. De la nueva Nueva York. La cocina del infierno es el clima. El parque está lleno de turísticos. Pero no es real. La vieja Nueva York aguarda justo bajo la superficie. Nada puede ayudarte cuando cae la oscuridad. Quedas desprotegido y el mundo puede hurgar en tus entrañas. Solo porque la ciudad ha orientado a los monstruos y los expulsó a Brooklyn y al Bronx. No creas que este lugar ha cambiado. No en Suecia. No donde has ido. No lo caigas en Nueva York. Porque nadie te va a coger. Nueva York nunca cae. Nadie te coge cuando te caes. Así que unos 70 muertos, montones de cristales rotos y un edificio en ruinas. Una tragedia de proporciones épicas, como dirían algunos. Y una agradable noche de trabajo para ti, ¿correcto? Y mientras te diriges a casa felicitándote por el trabajo bien hecho, un gilipollas intenta atropellarte. Algunas personas no tienen respeto por la vida humana. Anotaste la matrícula ASM129, pero nunca diste parte a la policía. Si no van tras los criminales, mucho menos tras los malos conductores. ¿Alguien te ayudaría a seguir en la pista a la matrícula? ¿Y descubriste que el coche estaba a nombre de un taller de reparaciones de la calle 96? Era un desguace. Comerciaban con coches robados. Una acusación que los abogados del dueño niegan rotundamente. Aunque el propietario no parece seguir entre los vivos. En Nueva York roban 100 vehículos al día. La mayoría se llevan a talleres y se desguazan en 30 minutos. Venden las piezas a distintos talleres y no se pueden rastrear. Es un negocio sucio en más descorrida. Los ladrones son los peores. A una mujer la sacaron anoche de su descapotable rojo y le pegaron un tiro. Esos talleres están en mi punto de vida. Sobre todo esto. La patrícula del coche que acaso me atropella mi atranza está aquí. Pero, pero, pero... Añade un nombre y un verbo y tendrás una oración. Se suponía que estabas muerto. Eso ya lo he oído antes. Adelante. Los Nuts y Ruka, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es la relación? Por favor, solo cumpla órdenes de Movinucci y no me hagas daño. Hablemos fuera. La cosa aquí se está poniendo un poco fea. ¡No, por favor! Carlos Ruka solo era un eslabón de la cadena de los Noche. Pero arruinar esta operación dañará bastante las finanzas de los Noche. Y cabreará muchísimo abajo. Ha sido una buena noche. ¿Mi local favorito? Y Bo Benucci va a recibir a su corte aquí esta noche. Mierda. Si hubieses acudido a mí antes, Tony, tal vez hubiese podido ayudarte, pero ahora... Señor Noche, por favor, no volverá a ocurrir, se lo juro. Tranquilo. No nos mires. No mires. Deja de suerte. No nos mires. ¡Oh Dios mío! Maldita sea Castle Era mi entro favorito Aniser viene de camino Todos en sus puestos ¿Quién es la chica? Es el cebo, preparaos Así que ahora vas de frente Contra el sindicato del crimen de los Nucci Atacaste sus supuestas operaciones de tráfico de droga En el taller de desguace Y luego localizaste a Nucci en el bar de Lucky Y lo mataste Eso por algún motivo molesta a la mamá de Bobby Que envía al guerrillero a por tu amiga Joan Y te proporciona una divertida persecución por el zoo Entonces decidiste asistir al funeral de Bobby La gente se cuela en fiestas Tú en funerales Pero imagino que los funerales son como fiestas para ti ¿Verdad Frank? No tienes ni idea de cómo son los funerales para mí El clan Nucci a completo se reúne para el funeral de Bobby Es un buen lugar para atacar Con suerte cogeré a todos Desde Maa hacia abajo Es ese coche que se detiene Mira los chicos que Maa está aquí ¿Deberíamos traer ahora el ataúd de Bobby? ¡Muestra respeto! Espera que la vieja dama se siente Es una pena que solo te pudiera matar una vez Bobby Las ratas pueden celebrar su propio funeral Están listos Traed el cuerpo Eh capullos Intentad que esta vez no se os caiga Joder no Maa nos cortaría las pelotas Joder ¿Cómo pesa esto? ¿Están pasando coca en la caja de Bobby también? Hay que aprovechar Maa no es exactamente una persona sensible ¿Sabes? Callaos gilipollas Un poco de respeto Quiero ver a mi muchacho Póbrelo ya No Maa no puedes Está bastante mal Ese cabrón lo mataré Lo haré pedazos con mis propias manos Tranquila Maa Estamos todos muy sensibles Yo te enseñaré a estar sensible cabrón Te arrancaré las pelotas Y se las daré de comer a los perros Tony Viní venir aquí A Maa le puede El dolor Escoltadla de vuelta a la mansión Panisher Ese cabrón Lo mataré Lo juro Venga Maa Volveremos a la mansión Torturaremos a esos dos tíos del sótano Y te sentirás mejor ¿Unas últimas palabras, Eddy? No descansará hasta verte muerto Menudo funeral, Frank ¿Eh? Fue como en uno de esos rituales egipcios Donde mataban a todos los sirvientes del faraón Para que pudieran servirle en la otra vida Exacto, So Excepto que esos tipos iban demasiado arreglados Para pasar la eternidad Ah, sí Bueno, volvamos a los Nuchi, Frank No contento con matar a los hijos de Maa Nuchi Y a cientos de sus socios Sentiste la necesidad de matarla A ella también Es una pena Tú y Maa habríais hecho buena pareja Así que hablemos de lo que ocurrió la noche siguiente en la finca de Nuchi Allí estaban Maa Su asesino a sueldo el guerrillero Decenas de soldados Nuchi Y tú, Frank Al final te han dejado salir del zoo Hazme un favor Dispárate tú Y ahórrame la bala Sonríe, Castel Vas a ver de nuevo a tu familia No sabía que Maa supiese leer Supongo que tendrá 200.000 copias del padreno Me preguntaba si tendrías cojones para dejarte ver Voy a decorar esta habitación con tus tripas No puedo dejar así al guerrillero Tiene tanta quincaya en el cuerpo que alguien podría arreglarlo He de agujerearle de manera irreparable Con eso debería bastar Hijo de puta ¿Qué estás haciendo? Te desarmo No sonrío mucho No sonrío nunca Pero si lo hiciese Lo haría ahora Así que acabaste con las operaciones de narcotráfico de los Nuchi ¡Bravo! Los problemas de la ciudad solucionados con unos pocos tiros Solo que la droga no dejó de circular, ¿eh, Castel? Los Nuchi tenían otras formas de obtener droga desde el puerto y hacerla llegar a las calles Es como cuando Ulises luchó contra ese león en la leyenda romana Cortaba una cabeza y aparecían dos más So, ese era Hércules luchando contra la hidra y es una leyenda griega Sí, lo que sea, sigue siendo una buena metáfora Analogía Analogía Lo que sea En cualquier caso, cuando la droga siguió circulando, decidiste investigar tú mismo en el puerto Descubriste a chicos nuevos en la ciudad ¿No es cierto, Frank? Y también a una chica ¿Listo? Las damas primero ¡Mierda! Es que, no habrían esperado El artefacto nuclear tampoco esperará Hay dos cargueros rusos que llegan mañana por la noche El artefacto está en uno de ellos, no sé en cuál Un barco para cada uno Tú investiga el Igor Baltisky Yo me encargaré del Red Guardian Los rusos pretenden hacer un pequeño chantaje nuclear A Nueva York no le vendría mal una limpieza, pero no así Tengo que hundir ese barco antes de que llegue a puerto He traído suficiente C-4 Tengo que colocarlo en los puntos arreglados Todavía no me han visto gracias a la niebla Pero no puedo contar más con eso Veamos quién está despierto Esto cambia las cosas Trafican con mujeres para sus redes de prostitución No puedo volar en barco sin sacar a las mujeres Estos tipos están a la cabeza de mi lista Dubái Bienvenidas a América La viuda negra y tú les diste una buena a los rusos ¿Y sabes dónde está ahora la viuda negra, Frank? ¿De vacaciones? Sí En cualquier caso Volaste las instalaciones rusas en el puerto Incluido un tanque que había logrado burlar a la seguridad nacional Y entonces interceptaste la llegada de un carjero ruso Y lo hiciste saltar por los aires Estabas haciendo allí Buscaba a alguien ¿Alguien llamado Kreykov, Kastel? ¿El general Kreykov? Es un malvecho Un sanguinario Según todas las bases de datos de inteligencia del planeta Debes de haberlo cabreado mucho, Frank Al abrirte paso entre sus mercenarios rusos así ¿Te suena algo de todo esto, Kreykov? ¿La isla Gran Nixon? No soy bueno con los nombres Pero sí con la fisonomía Bueno, Kreykov envió un tipo detrás de ti ¿No es cierto? Ahora dime ¿Por qué ibas a abrir la puerta de tu casa sin mirar primero quién era? Necesito más armas para atacar la base mercenaria Vaya Joan debe de haber hecho otra hornada de galletas ¡Hola, Kreykov! ¿Qué pasa, Kreykov? ¿Qué pasa, Kreykov? Esto no me gusta ¿Y no estaba así de fácil? No me gustaría encontrármelo en un callejón oscuro Quizá algún día tú lo hagas, Frank Kreykov envió al ruso tras de ti Así que decidiste arreglarlo con Kreykov ¿Dónde encontraste un piloto tan estúpido Como para volar hasta la isla Gran Nixon, Frank? Bueno, encontraste a alguien Y te lanzaste en paracaídas sobre la isla Y creo que te topaste con un viejo amigo La isla Gran Nixon no está en mapas turísticos Es como la antesala valenciana ¡Aguanta, pequeña! ¡Aguanta! Kreykov ha reunido a lo peor de Rusia en un mismo sitio Fuerzas especiales, mercenarios, asesinos, sádicos y criminales Todos Pero ninguno va a poder salvarlo Envió al ruso a atacar de casa Ahora es un turno ¿Alcanzaremos Gran Nixon antes de que esto se caiga a pedazos? Seguro Esta pequeña es más resistente de lo que parece Estabilízalo a tres mil pies A mandar, jefe Casi estamos a tres mil pies Gracias por volar con aeroníneas, hacker Cuidado al bajar ¿A qué se debe el maldito retraso? Deja de tocarte las pelotas y activa de una vez ese misil Señor, es el procedimiento Si esa bomba no está armada dentro de treinta segundos Te voy a dar por culo ¡Imano! ¡Achile! ¡Moveos y venid aquí! Joder, voy a por el gordo Tú buscas el misil ¡Kreykov! ¡Horra de las tortas! La mejor frase de la cosa El hombre de piedra de los cuatro fantásticos Es famoso en Rusia No puede ser Paniser viene para acá Entreténlo mientras armo la bomba Entendido, jefe El ruso se encargará de todo Y no la cagues de nuevo Te cortaré la cabeza Y la exhibiré como trofeo No Esta vez el ruso acabará el trabajo ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz Lo que le enviamos El de los cuatro fantásticos Lo que no le enviamos Tres Moja Más Tres Cres Cres Más Tres Más 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 Tres Y Más Me Te Más No, 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 no. Me cuesta creer que me deje vivir. ¿Tú desactivaste la bomba? Según la versión oficial, era una prueba francesa programada y realizada en una isla desierta. Está desierta ahora. ¿Y Nick Fury te ayudó a detonar el artefacto? ¿El coronel Nick Fury? No, él estaba inconsciente. Greikov activó el misil, yo me aseguré de que permanecías en la isla. Así que pensaste que tanto los Nutsi como los rusos formaban parte del imperio criminal de Wilson Fisk. Presunto imperio criminal. Sí, eso quería decir. En cualquier caso, uniste las piezas y concluiste que él estaba detrás de todo esto. Después de todo, ¿quién más podría controlar a los Nutsi y a los rusos y distribuir drogas, armas y esclavos? ¿Quién sino Kingpin, el rey del crimen? Presunto rey del crimen, Shope. ¿Y decidiste hacerle una visita a Fisk? Pensaba que no llegarías nunca, Castel. ¿Buscabas a alguien? El jefe no puede recibirte ahora, Castel, pero te he hecho un hueco en mi agenda. Apártate de mi camino. ¿O qué? ¿Me fruncirás el ceño hasta que muera? Nunca fallo. Lástima que no puedas decir lo mismo. Cuesta fallar con alguien que tiene una diana en la frente. Pulsaria vuelve a fallar. Lo he lanzado por la ventana. ¿Planeas el mismo destino para mí? No. Contigo solo vale robar. ¿Crees que estoy detrás de esos intentos para matarte? Y no lo estás. Bueno, es un alivio. Te han engañado. Alguien te está utilizando para debilitarme. Él o ella te puso tras mis organizaciones de los Nutsi y del Ruso. Y tú los has eliminado. Lo que pasa es que estás cabreado porque tienes que poner más anuncios pidiendo ayuda. Bueno, tengo que encargarme de este ataque. Tenemos un enemigo común. Ambos nos interesa encontrarlo y eliminarlo. Siéntate. Rápido. Buen disfraz. Sutil. Discreto. Quizá te resulte divertido. Pero me matarán si descubren que he hablado contigo. Pues dime algo que merezca esa muerte. Kingpin decía la verdad. Él no estaba detrás de nada de esto. Es Puzzle. Vaya, tengo la guía en casa. ¿Quién es Puzzle? Lo ignoro. Lo único que sé es que su cara está dañada. Como si se lo hubieran cortado. De ahí su apodo. Hay un clan Yakuza. El Sol Eterno. Encargándose de las operaciones de los Nuchi y los mercenarios que has eliminado. ¿Y? Un tipo llamado Takaji lidera el clan. Pero Puzzle se ha convertido en su mano derecha de algún modo. Dirige los ataques en territorios de otros clanes. Averigua quién es Puzzle y dónde atacará a continuación. No puedo averiguar más. Lo descubrirían. Hazlo. Tengo que saberlo. Entonces, Fisk te dijo que no era cosa suya. ¿Creíste al señor Fisk? Claro que lo hiciste. Tú estabas diciendo... Un momento. Cualquier cosa que mi cliente haya dicho sin su abogado delante es inaceptable. Señor Castell, no diga ni una palabra más. Es tarde, Murdoch. Vete a casa. Señor Castell, como abogado suyo le sugiero... No necesito un abogado. Estás despedido. Señor Castell, esto no es una buena... Objeción anotada. Y denegada. Es un detalle que haya venido. ¿Dónde estábamos? Hablábamos de que King King afirmaba que a Frank lo habían engañado. ¿Creíste lo que te dijo el señor Fisk? El gordo parecía sincero. Entonces pensaste que alguien te había manipulado para atacar a los socios de Fisk. ¿Con qué propósito? Para debilitar el imperio criminal... Presunto imperio criminal de Fisk y dejarlo para otro. ¿Y creíste que ese tipo puzle y un clan yakuza llamado el Sol Eterno eran los responsables? ¿Y tú pensaste en mantenerlos alejados de las viejas actividades de los Nuchi? Cuéntame. ¿Pudre? Bueno, es John Saint. ¿Recuerdas? El tipo que mató a tu familia. Ya sé lo que hizo. Pensé que lo había matado. Sí, las minas matan a la mayoría de la gente. Sobrevivió. Pero con la explosión chocó con una ventana y se destrozó la cara. Por eso le llaman puzle. Tus ataques a las operaciones del Sol Eterno están causando un gran revuelo en la organización. Takashi ha perdido mucho prestigio. Bien. No está bien. Takashi pierde el control. Está cogiendo puzle. No he venido aquí a oír cotilleos. Puzzle, ¿te quiere muerto? Creo que no es el único. Pero Puzzle es el que reparte las cartas. Planea atacar Industrias Stark mañana. Puzzle anda detrás de la tecnología de Iron Man. La armadura, un arma, planos o algo así. Está deseando dar un gran golpe en Stark para robarla. Esto es algo gordo. No soy precisamente amigo de Tony Stark, pero veré cómo está. ¿Cuántas bajas tenemos? Seguimos rastreando el edificio, señor. Pero al menos 50 guardias, 20 científicos y unos cuantos turistas. ¿Qué estaban buscando? Robaron algunos planos del departamento de diseño y faltan piezas de la armadura de Iron Tech. ¿Y dónde está Punisher? Lo vi en medio de todo el jaleo. Ha desaparecido, señor. No sabemos qué hacía aquí. Pero sabemos que estuvo. Puzzle sabía algo. Averigua qué era. Sí, señor. Había alguien más con Puzzle. Vino a la visita con él y se fueron juntos. ¿Y? Bueno, señor. Robó algunas cosas del laboratorio. Algunos clips, una máquina de hacer agujeros y trozos de metal. ¿Debería llamar a la policía? Necesito un trago. A ver si lo he entendido. Tú y ese vecino tuyo, ese tal Sparkler Dave... Sparkler Dave. De acuerdo. Los dos estabais dando casualmente una vuelta por Industrias Star cuando arrasaron el edificio 100 jacuzas armados. ¿Y por qué están tus vecinos involucrados en tus actividades de vigilancia? ¿Algún programa del vecindario que incluya esteroides y armas automáticas? Dave es un fan de Iron Man. ¿Y los jacuzas de Puzzle irrumpen en Industrias Stark? Posiblemente con tu ayuda. ¿Matan a decenas de empleados y roban diseños y partes de armadura de Iron Tetch? Algunos de los empleados supervivientes de Stark aseguran que les salvasteis la vida. Tu amigo Dave no está diciendo casi nada. Aparte de que no robó nada. Tú estabas allí cuando atacaron a Stark. Stark, evidentemente estabas esperándolos y fuiste tras ellos. ¿Cómo supiste que estarían allí? Intuición de vigilante. Lo que nos lleva de vuelta al momento en el que comenzamos anoche contigo asaltando al edificio Takagi. Ay, hablemos de eso. Bienvenido, señor Castle. Tengo mucho que contarle antes de marcharme. No será largo el viaje. Ha alcanzado el corazón de mi imperio. Pero ya ha dejado de ser mío. El hombre conocido como Puzzle me lo ha arrebatado. Puzzle nos ha usado a ambos. Gracias a usted ha debilitado el imperio criminal de Quintin. Conmigo ha usado el poder que imprudentemente le otorqué para ascender en mi organización. Ganándose a mis empleados para sus propósitos. ¿Qué propósitos? Controlar el crimen dentro de Nueva York. Y matarle a usted a cualquier precio. ¿Y tú sabes dónde está ahora? De camino a la prisión de la isla de Riker. La policía recibió una llamada anónima. Eso parece resolver tu problema. No estará mucho tiempo entre rejas. Ya hay planes para liberarlo. Ha ganado. El sol eterno es suyo. Aún me quedan algunos empleados leales. Pero es su ayuda a la que busco. La última vaga. La última vaga. La última vaga. La última vaga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es después y tenemos lo mismo que cuando empezamos No está siendo nada cooperativo ¡Gracias, Castel! Es un placer ¿Así que si es como acaba todo? ¿Todos tus enemigos muertos y tú encerrado en una celda durante el resto de tu vida? No todos John Shane sigue vivo Pero él también está en la cárcel De hecho, también está aquí en Riker Sí, así es ¿No estarás pensando en... ¿Cómo? El Sol Eterno no va a dejarlo aquí Cuando ellos ataquen, yo atacaré ¿Estás loco? Esta es una prisión de máxima, seguro No sé cómo has podido descubrir que pasaría esto No haga ruido y quédate aquí con Molly Esto va a ser un infierno Para liberar a todos los reclusos y escapará en medio de la confusión ¿Qué pasa contigo? Mataré a todos los reclusos y escaparé en medio de la confusión Has hecho lo correcto, Joe Desde el principio ¡Mierda! ¡Eso muere! Parece que el perrito está vivo todavía Me ocuparé de eso En cuanto haya acabado contigo John Shade Ahora te haces llamar Puzzlet ¿Qué tal? Un poco de ayuda por aquí Por favor ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer con Puzzlet? Matarlo Por favor, no lo hagas Me salpicaría la mierda Está bajo custodia No, aún no lo está Puzzlet No, aún no lo está Lo veo como está custodia Esto es lo que faltaba De un ataque en mi propia casa exige venganza Si dejo pasar esto, mis enemigos lo verán como un síntoma de enfermedad Llevo matar a Punisher Con mis propias manos Como mis empleados actuales me han fallado Tendré que tomar otras medidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!